La tertulia cofrada El Llamador de Plata iniciará la cuaresma 2014 con la tradicional presentación de su cartel anunciador de la Semana Santa de Marchena, coincidiendo con el miércoles de Ceniza. A las 10 de la noche, mañana miércoles, su presidente Francisco Rodríguez desvelará, junto al autor de la fotografía Diego Carmona, su vigésimo primer cartel de Semana Santa. Ya el 13 de marzo, Antonio Jesús Hidalgo será el encargado de moderar la primera de sus tertulias, en esta ocasión dedicada a las retransmisiones de Semana Santa realizadas durante los últimos 30 años por Radio y Televisión Marchena. Una semana más tarde, el día 20 de marzo, la charla Coloquio abordará con artistas locales los distintos oficios vinculados a nuestra Semana Santa. La tercera de las tertulias, el día 27 de marzo, se centrará en la figura de Santeros y Costaleros y tendrá como protagonista Gonzalo Lozano. Todas las tertulias se celebran los jueves y comienzan a las 9 y media de la noche. El pregón juvenil será, tras 21 ediciones, el acto central de la tertulia Cofrá del Llamador. José Antonio del Pino, pregonero juvenil este año, será presentado por Jesús Clavijo, actual diputado de Juventud de la Hermandad de la Veracruz. Ramón Segovia Sevillano, hasta el pasado año hermano mayor de San Isidro, recibirá el Llamador de Plata. El pregón y entrega de Llamador de Plata tendrá lugar el próximo 30 de marzo, domingo. En vísperas del Domingo de Ramos, el día 3 de abril, será la familia Ochavo la que participe en la última tertulia de la temporada para ilustrar la evolución de la música de Semana Santa. La tertulia estará moderada por Ramón Carmona. La tertulia estará moderada por Ramón Carmona.